¿Qué será lo que Liv me está escondiendo? ¿Qué le pasó? Necesito algunas respuestas o me volveré loco. Tenemos que ver si quiere hablar, amigo. No, no te diré nada en un principio. Pero con el tiempo la convenceremos y terminará rindiéndose. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Descubriré quién es esta Zeynep Shakir y qué es lo que quiere. Buenos días. ¿Diga? Soy amigo de Karaman Yorukan. Mi nombre es Elal. ¿Y qué quiere que haga? No quiero que haga nada. Yo vengo a ver a la señora Liv. Dígale mi nombre. Ella sabrá quién soy. Aquí no hay nadie llamado, señora Liv. Ahora, por favor, váyase. Qué extraño. Qué mujer más amargada. Le dije que se fuera. No te preocupes. Vendrán muchas veces. Me lo esperaba, pero estoy lista para ellos. Ya verás. Es muy desagradable. Vengo a ver a la señora Liv. Elif, cariño, ¿dónde vas? Voy a visitar a Toprak. ¿Para qué te expones a eso? No te dejarán visitarlo. Elif, por favor, ten un poco de paciencia, hija. Ya esperé demasiado, mamá. Ya no pueden echarme de esa casa, ni tampoco provocarme. Nadie puede impedir que vea a mi hijo. Yo soy la madre de Toprak. Además, ahora tengo una ventaja. Soy socia mayoritaria de su empresa. Ellos se pondrán nerviosos con mi presencia. Tranquila. Nos vemos. Ah, Caramán. ¿Qué pasó, amigo? ¿Hablaste con ella? No pude. Ni siquiera entré a la casa. Una mujer muy amargada abrió la puerta y dijo que elif no estaba. No quiso escuchar nada. Así que no pude insistir más. De todos modos, gracias. No te preocupes. Pronto sabremos lo que le pasó. Hablé con mi abogado. La pedí que investigara. Espero que funcione. Ahora iré al restaurante. Llámame si necesitas algo. Lo haré, amigo. Gracias. Vamos, te acompaño a la puerta. Tupra, cariño. ¿Por qué no vamos adentro y hacemos un dibujo? Bueno, me voy. Vamos. ¡Feliz, espera! ¡Feliz, espera! ¡Feliz, espera! Pero, ¿qué estás haciendo, hija? ¿Qué pasa? Elif, por favor, conversemos. No vine a hablar contigo. Vine a ver a Tuprak. Por supuesto que puedes venir. Tuprak es tu hijo. Pero primero hablemos, por favor. Vamos, Elif. No hagas esto. ¿Tienes miedo de algo? Yo estoy aquí. Mientras así sea, nadie puede hacerte daño. No te preocupes, estoy bien. ¿Cómo no voy a preocuparme? No sé qué te sucedió. ¿Cómo? ¿Dónde estuviste? No sé nada, Elif. Solo sé que siempre te he amado. Si me hubieras amado, me habrías esperado, Karaman. Tú nunca me amaste. Basta, Elif, por favor. Tú me olvidaste hace mucho tiempo, Karaman. Comenzaste una nueva vida con una nueva familia. Y aún peor, mi hijo. Mi propio hijo. Le dice madre a otra mujer. Escucha, yo puedo explicarte. Lo que me importa ahora es que estás viva. Estás aquí frente a mí y el resto hay que hablarlo. Ya no tengo nada que hablar contigo. Elif, por favor. Esta no eres tú. Tú jamás hablarías así. Sé que tienes miedo de algo. Por eso no te atreves a hablar conmigo. Karaman, suéltame. Ya no quiero escucharte más. No me importa nada de lo que tengas que decir. Solo quiero abrazar a mi hijo. Es lo único que me importa en este momento. Solo él. Dime. Sigue investigando, por favor. Averigua qué ha hecho, dónde, todo lo que puedas. ¿A qué vino ahora? Mamá, suficiente. Basta. Escucha, hijo. Debes pensar con claridad. Todo estaba volviendo a la normalidad y llegó ella y lo arruinó todo. Nos hará cosas terribles. Sé de lo que estoy hablando. Ten mucho cuidado. Te lo advierto. Mamá, te lo pido. Basta. Toma a tu nieto y llévalo arriba a jugar. Vayan. Hijo. Vamos, hijo. Hijo. Sube con la abuela a jugar. Vamos. Ven, Toprak. Ven. Vamos. Tu padre de nuevo se puso nervioso. Ven. ¿Qué pasó, Karaman? ¿Es cierto que vino Elif? Hermana. Necesito pedirte un favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.